Buena gente, ¿qué tal? Voy a llevar la estación de bombeo a la fábrica de Tatra Es el camino Históricamente tendría que ser sencillo, vamos a decir Así que nada, vamos Ya con esta terminaría lo que es despejar esa misión Terminar la misión ¿Vale? Sí 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah bueno. Hey. Oh, this man. Ah, ¿verdad? ¿Qué híjole? ¿Qué híjole? ¿Qué híjole? ¿Qué híjole? ¿Qué pasa esta porquería? Que porquería, che Que porquería, que porquería Con que está trancado tanto? Que porquería. Gracias por ver el video. Es una garompa este remolque. Uy, me quedo sin combustible encima. No te puedo creer. 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 Increíble. Increíble. Ah, por fin, hijo de tu madre. No te puedo creer. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espero llegar con él Listo ¿Qué raíz de acá? Ahora sí, ya tengo combustible ¡Gracias! ¿A qué le di? ¡Animal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver si no me quedó! ¡Muy! ¡Gracias! No sé si va a resultar, pero... No tengo muchas opciones. Buenísimo, pensé que no iba a pasar. No iba a quedar ahí. No voy a cargar porque ya tengo. A ver si llega por acá. Así quedó. Y ahora posiblemente se enganche en alguna rama. Espero que no. No, no tengo ninguna idea. 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 Ah, ahora sí. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. acá afuera. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vemos.